Buenas tardes, mi tarea acá va a ser facilitar la charla, los protagonistas son Maitena y Rep, un placer para mí estar en este lugar con ellos dos, y bueno, ya tuvimos una charla acá a fines del mes pasado con otros humoristas también de la Urraca, no solo de humor, porque hay algo acá que es un poco tramposo, la revista Humor está en el centro, pero lo cierto es que hay un montón de dibujantes, de humoristas, que pasaron por humor, pero también por todo el resto de las revistas de la Urraca, como fueron Sex Humor, Fierro, UMI, me voy a olvidar, El Péndulo, Mutantia, Super Humor, bueno, así que la idea es recorrer esas revistas que fueron, me parece, muy emblemáticas durante la dictadura, pero también en los años 80, sobre todo, y bueno, la charla capaz es el inicio, preguntarles a ustedes cómo llegaron a Humor, a la Urraca, sé que lo hicieron cada uno en un momento distinto de sus vidas y también de las revistas, ¿no? Así que si quieren... Él llegó primero, al menos estaba cuando llegó julio. Sí, yo llegué en el número 3, de cine de 78, esto fue junio, julio, agosto, septiembre, ¿no? ¿En el 78? Sí. Yo no lo recuerdo, en el 80 creo que... Sí, pero la revista salió en junio del 78, justo en pleno mundial, cuando empezaba el mundial, la etapa, la primera etapa, no sé si está por ahí, es Menotti de Oz. Y era una revista de humor, nada más, era una revista como un catálogo de lo que se podía hacer con el humor, se podía publicar dibujos de náufragos, era mayoritariamente una revista de dibujante, pero poco a poco se fue poblando de texto, ¿no? Esa es la experiencia. En el 80, cuando ella dice que empieza a ver humor, ya es una revista bastante textual, una revista que sabe lo que... sabe cuál es el enemigo, vendría a ser, pero en el 78, no, era una revista que probaba, era una revista como de viudos, de Satiricón y de Chaupinela. ¿No? ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Casioli se había separado de Blota, Blota se había ido a Miami, había hecho el ratón de Occidente sin Casioli. Casioli, que siempre estuvo en el ambiente, como un dibujante deseoso de conocer dibujantes, deseoso de editar dibujantes, le picó y no sé cómo, qué hizo, con quién se asoció para publicar en el 78, de hecho, la revista Humor, un título rarísimo, un registrado, ¿no? Me parece que es un título que se le dio Grondona White, como una... ¿No? Grondona White le dio, ¿no? Le dio como el logotipo ese. Y ahí empezó la revista y... Es una revista que fue subiéndonos el deseo de publicar, ¿no? A pesar de que publicábamos un chistecito un día, pasaban dos meses y no publicábamos, al principio era mensual, pero nosotros, los que ya nos considerábamos del potrero de humor, porque no veníamos de otra revista de humor, veníamos de otras revistas. Yo había publicado en revistas como Cuarta Dimensión de Fabio Serpa, Hortensia una vez, cosas así, ¿no? Ya muy chiquito. Y a Cassioli me lo crucé una vez que fue jurado en una muestra colectiva de humor en San Fernando y yo había presentado el dibujo y si bien no gané, fui seleccionado para la muestra. Entonces, no gané ningún premio ni una mención, pero en la inauguración el Tano me dijo, voy a hacer una revista, me interesó tu dibujo, qué sé yo, ¿por qué no venís? Y me convocó ahí a Piedras, Piedras y Venezuela, donde habían hecho ya las revistas anteriores, perdón, habían hecho, ¿no? Y entonces fui y esperé un par de números y publiqué, pero el deseo de publicar en humor que fue en Crescendo empezó más tarde, empezó más tarde cuando la revista tuvo un perfil importante y una especie de, como un manual de respiración artificial, de la cultura argentina o por lo menos de la cultura de clase media, ¿no? Yo ahora que pienso debo haber entrado después. ¿Vos pensaste muy chico? ¿Cuántos años tenía? 17. Claro, no, no, yo entré un poco después. Unos años después cuando yo entré, ya las revistas de la Urraca eran donde cualquier persona, cualquier dibujante que dibujaba en algún lugar, el sueño era trabajar ahí, era hacia donde todos apuntábamos, ¿no? Yo la conocí a María, el cobre, teníamos juntas el taller en esa época y trabajábamos juntas en ser padres hoy, etcétera. Y cosas peores también. Y un día, bueno, decidimos ir a mostrar nuestras cosas a la Urraca, lo conocíamos a Juan Sasturain. No les interesaba mi dibujo, la verdad que era bastante chota en esa época, digamos todo, recién arrancaba, ¿viste? No estaba bueno lo que hacía. Pero al Tano creo que le interesó el personaje, que yo, que mi papá había sido ministro en la dictadura, y le pareció que el personaje, dijo, ¿cómo? Y hace historietas eróticas, a verlas, dijo. Bueno, vamos a publicarlas para armar quilombo, nada más. Y, no sé, algo les vio, o dijo, bueno, dale, publiquemos. Y empecé a publicar también, un poquito, después un poquito más, que se yo, hoy terminé publicando un montón como Bosque. Yo, la otra vez me acordaba, hacíamos 15 páginas por mes de historieta en la red y en la editorial. Sí, ni siquiera hubo una factoría. Era un delirio. O sea, 15 páginas de historieta es una página cada dos días. Más o menos. Es muchísimo. Sí, muchísimo. Trabajábamos día, noche, estábamos todo el día dibujando y demás. Para mí fue la universidad. Sí, a mí también. Para mí fue la universidad. Medio, una escuela secundaria y... La secundaria, viste, tuve muchos problemas. Para mí fue una universidad a la que quise ir y que me gustó y a la que le di todo. Y donde aprendí todo, porque el hecho de que hubiera tantas revistas distintas hacía que podías desarrollar muchos estilos distintos. Para una revista hacía cosas infantiles, para otra era más serio, para otra era erótico, para otra era de humor. Entonces, como dibujante era la posibilidad de cambiar todo el tiempo de estilo y estábamos en una edad donde todavía buscábamos nuestro propio estilo. Lo tuyo se parecía bastante a lo de ahora. Vos siempre tuviste un estilo propio muy personal. Yo di más vueltas, viste, anduve... Pero los primeros dos años en humor, mis primeros dos años ahora los miro y tiro a los dibujos. Son horribles, son de balbuceo técnico. Bueno, yo no me los... Esos no me los acuerdo. Yo me acuerdo a partir de joven argentino. Porque son malos, son malos dibujos. Digamos, son malos en comparación a lo que vendía después. Claro, porque te faltaban todas esas horas de laburo que nos dio trabajar ahí. Era realmente trabajar 12 horas por día durante 7, 8 años. Fue una locura. No, bueno, no al principio. Al principio era... Te publican cuando quiera el Tano. Pero yo no empecé al principio. Yo empecé unos años después. Te digo porque ahora vos decís los años. Yo en el año 79 fui madre soltera a los 17 años. Te juro que no dibujaba nada. Tenía unos problemas. Debe haber sido dos o tres años después que más o menos... Bueno, que salí a buscar laburo porque estaba en el horno. Pero lo que sí... A mí me quedó muy claro con el tiempo. Fue que fue mi universidad. Porque además los dibujantes que había. Claro. Entonces vos entrabas a la redacción. Cosa que tampoco existe ahora. Que todo lo mal... Yo estoy trabajando en Clarín desde hace 8 meses. Nunca fui al diario. No conozco a nadie del diario. Ni a una sola persona. En persona. A nadie. No me interesa tampoco. Pero... En esa época vos ibas a la calle Venezuela. Entrabas. Te ibas a la redacción. Al tercer piso. Donde eras humor y sex humor. Los dibujantes. La zona de arte. Y te encontrabas ahí con Fontana Rosa. Con Tabaré. Con Grondona White. Con vos. Con Ninde. Con Ninde. Con... Y todos eran mejores que nosotros. Todos eran unos capos. Todos eran mejores. Nosotros éramos los más chiquitos. Por eso estamos vivos. Obvio. Hay una foto. Hay una foto de Clarín. De 7, 8 dibujantes. Que damos vos, yo. Cendra. Aquino. Caloy. Fontana Rosa. La mira todos los años. Está hecho uno. ¿Ah, sí? Quedamos nosotros. Te aviso. Espero tachar. Espero tachar hasta el final. Lo siento, ¿eh? Lo siento. Ah, ya sé cuál es la foto. La del libro Argentinos. Ese. Sí, sí. Es del 2000. Es el de 1999. Sí, era como una especie de máquina de ambición. Claro. ¿No? Como que aparecía Ninde y decía, ¡Ay, hijo de puta! ¿De dónde salió? Pero además te daban consejos. Vos les preguntabas. Dicían, a ver qué estás haciendo, piba. Y vos... Le mostrabas así. Y te decían, ¡ah, qué lindo! Te decían. Yo aprendí a ser buena con ellos. Siempre hay que ser bueno con el dibujante que empieza. Obvio. Sí, somos muy frágiles. Es mucha fragilidad exponerte, mostrar tu trabajo. Y siempre eran amorosos y generosos. Lo mismo el Tano. No, más o menos. El Tano a mí me maltrataba bastante. Ah, conmigo era un amor. Bueno. Por razones. Tenemos la misma edad. ¿Eh? Tenemos la misma edad. Él empezó muy chiquito. Claro, él empezó muy chiquito. Yo empecé... No como Menjique. No. Acaba de entrar Menjique, que es una estrella de humor. Guionista, entre otros, de Cureta. De todas las épocas de Cureta, porque el creador de Cureta, ¿no? Y yo heredé una etapa de Cureta, que me logré en pocos meses y heredó a otro dibujante. Bueno, era eso. Era la posibilidad de entrar a un lugar donde los dibujantes que vos admirabas y más respetabas, te hablaban, te miraban los dibujos, te daban consejos, dibujabas, publicabas en la misma revista que ellos. Era muchísimo. Para la edad que teníamos, era muchísimo. Exponíamos. Exponíamos también juntos. Se hacían muestras y estábamos todos en las muestras. A mí, igual, otra de las cosas que aprendía, además de a dibujar todos esos años, fue a mostrar mi trabajo. Me acuerdo que las primeras veces que mostré trabajo para sex humor, di cuatro vueltas manzanas antes de entrar. No me animaba, porque en esa época vos entrabas a un cubículo, que estaba el jefe de arte, hola, sí, adelante el tipo, abrías tu carpeta y empezabas a sacar. Yo era muy chica, me daba vergüenza, me daba mucho pudor en ese momento. Y cualquier cosa te da pudor en realidad, pero esto además era erótico, o sea, doblemente pudor me daba. Pero es muy difícil mostrar tu trabajo porque es muy vulnerable ese momento que vos abrís la carpeta, te pasa también una agencia de publicidad que también trabajábamos. A ver, ¿qué me trajiste? Vos abrís la carpeta, tuviste tres días haciendo una lámina y la miran, viste, y te querés matar. No sabés, le gustó, no le gustó, la va a comprar, la va a pagar, lo único que pensás. La van a publicar, me la van a pagar. Y eso se aprende también, y se aprende yendo todas las semanas, dos o tres veces, abriendo la carpeta y mostrándosela, ¿qué vas a hacer? El Tano a veces también me decía, después vení, mostrame otras cosas. Yo temblaba, ¿entendés? Temblaba. Pero bueno, se aprende, y después aprendés a ir a buscar trabajo así. Sí, porque después sí, la continuará. Después continuará, pero eso en algún lugar lo tenés que aprender sin miedo. Claro. A defender tu trabajo también, cuando ves que lo miras medio raro, decís, es un estilo que no sé qué, inventás algo, ¿no? Cuando ves que no de entrada, no, algo decís. Bueno, para enfocarnos en los dibujantes, porque humor es más que los dibujantes, obviamente. Humor es muy importante por los textos, que nos arrasó y nos dejó sin lugar. Una vez me quejé en una mesa redonda donde estaban el Tano y Enrique Vázquez. Ustedes arrasaron con la revista, arrasaron con nosotros, nos fueron dedicando cada vez más rinconcitos chiquitos. Pero la verdad es que la revista era muy leída, necesitaba ser leída. Y porque era la oposición en ese momento. Lo bien que vendría ahora, que no hay oposición tampoco. La oposición a la dictadura, ¿no? Sí, bueno, que haga una oposición a algo acá, que haya algo que se pudiera leer, ¿no? A 20 periodistas hablando de la situación política y pudiendo hacerlo, que no creo que se pudiera. También, yo no trabajé en humor mucho, yo publiqué dos o tres viñetas en humor nada más. Yo trabajaba en sexo humor, en fierro, en UMI, no trabajé mucho porque no hacía humor político. Ahora hago un poquito más, pero en esa época no llegaba el agua al tanque. No me daba. Pero era una revista impresionante lo que generaba y cómo se vendía. Bueno, el mundo cambió, no hay más revistas. Para empezar, no hay más revistas. Yo ahora cuando veo a los dibujantes que se te acercan y no sabés qué decirles, porque ¿a dónde van a trabajar? Decís, ¿no te gusta alguna otra cosa hacer? Les pregunto yo. ¿Qué le vas a decir? ¿A dónde vas a laburar? Si es muy difícil. Realmente es muy difícil. Tenés que generar una cuenta de Instagram y cuando tengas 200.000 seguidores, vas a una editorial, les pedís que te editen un libro que van a sacar y que nadie lo va a comprar porque está todo gratis en Instagram. ¿Para qué le vas a comprar el libro? Sí, sí, es fácil mostrar hoy. Sí, sí, pero no vivir de eso. Antes era difícil mostrar porque había pocas revistas y solo dependías de publicar. Si no publicabas, no existías. En cualquier parte, ¿eh? Sí, igual publicaban muchos dibujantes. Estaban abiertas muchos dibujantes. En su humor había una cantidad de dibujantes muy grande. Y buenísimo. Muchos buenos. Jorge Sanzol, qué bestia, qué bestia, qué dibujante que ves cada dibujo y todo el tiempo estás diciendo cómo, qué seguridad, qué trazo, qué escuela, de dónde salió, ¿viste? Y ese ya viene de antes. Las acuarelas, las acuarelas que hacía. Y además las hacía ahí en la revista. Estaba en su oficinita, estaba con un cartón grande, un hardware grande, y ahí arriba de cosas empezaba a tirar acuarelas, pastel y todo. Y ahí hacías las tapas. Era impresionante cómo trabajaba. Un plástico, sí. Era tremendo. Es una revista donde sí se cruzaba el humor gráfico tradicional, pero también la plástica. Mucho. Sí, muchísimo. Porque, bueno, Meiji mismo, que es un guionista y historieta, había ganado en el, ¿qué años? 80 ganaste el Gran Premio Nacional de Dibujo, como Scafati. ¿No? Fati, que es Scafati. También habían ganado, acá en el Palais de Glad, habían ganado los grandes premios nacionales. Después hacías esas porquerías de chistecitos en humor, ¿viste? Pero eres un dibujante. Entonces vos medio que entrabas en otro circuito, no solo en el humor gráfico, sino que tenías como, tenías ganas de meterte en la plástica y tenías ganas de meterte en la... Nada más se podía, podías hacer cualquier cosa. Sí, cualquier cosa. Podías hacer cualquier cosa. Era una revista como preposmoderna en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Era una revista anfibia también. Y era una revista, sí. Y era una, además una revista muy abierta porque había mujeres, éramos pocas, pero había, y no habían otras revistas. Sí, ¿qué eran? Marta Vicente, María, vos... Yo, María, Patricia y Petit Sué. Ajá, sí, pocas. Bueno, eran pocas, pero éramos un montón, eran el único lugar donde publicaban a mujeres. Sí, pero... Ana Bonrever después entró, sí. Y había otra que no me sale ahora el nombre, que a veces publicaba. Pero digo, estaba la puerta abierta para que las chicas llevaran su trabajo y si funcionaba, se los publicaban. No pasaba en otros lugares. Para mí, bueno, primero quise entrar en la editorial y poder trabajar en sexhumor o en superhumor, que trabajaba en esa revista. Después quería hacer historietas para Fierro. Ese era el otro sueño. Claro, el sueño, ¿no? El primero era entrar. Y después, una vez que entrabas... También estaba el péndulo, ojo. El péndulo, sí. El péndulo, yo decía, quiero publicar el péndulo. Claro. Me moría porque ahí lo publiqué, pero chistes. No pude publicar ilustraciones, que era lo que uno quería, ¿no? Claro, porque era la más seria. Era la más seria de la revista. No, yo cuando llegara a Fierro, me sobraba. Y llegué, llegué, después dándole duro, subiendo. ¿Qué era el quinto? ¿Qué piso era? Era arriba de todo Fierro, ¿no? Sí, en el último. En el cuarto. Sí, en el penúltimo. El último era el de Tano. En el cuarto estaba, sí. Además, en cada piso había una revista. Era genial ir a la revista, pasearte por la editorial, ir a todas las revistas. Era un mundo que ya... Increíble. Era un mundo increíble. Y te quedabas unas horas, tomabas mate, fumabas. Yo me robaba fotocopias. ¿Cómo? Tenían esas fotocopiadoras de alto contraste que había. Te quemaban, ¿no? Quemaban. Quemaban. Era increíble. Te quedaba la tinta, le olías la tinta a la fotocopiada. Y yo iba y... ¿Qué? Sí, todo era bueno. Era... ¿Eh? Las pebeo. Las tintas anilinas pebeo. Era todo. Era bueno, era luminosa. Había lindos tableros. Buenos lugares para trabajar. Para mí fue la universidad. Yo aprendí a trabajar ahí. Sí. Sí, 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 re privada. Y encima me pagaban. Pero no solo en dibujo. No solo en dibujo era como una universidad. También uno aprendía como de la literatura. Aprendía de los personajes que no conocías por los reportajes de Mona, un calvillo. Aprendía de... Sí, de literatura porque había una sección de literatura. Porque había muchos escritores que escribían en humor. Aparte. Pero aparte había crítica. Porque Sasturáin... Yo me acuerdo haber leído la crítica de respiración artificial de Piglia en el 80 por Juan Sasturáin. Sí. Si no, no lo conocías el libro. ¿Quién iba a ir a una librería a conocer eso? Después se metió en todos los aspectos de la cultura. La urraca, ¿no? Se metió en teatro, se metió en cine, ¿no? Paredero, bueno. Y también hizo inversiones en teatro, me acuerdo. El vestuario, no sé cómo se llamaba. La verdad que creció mucho. Creció mucho. Fue un emporio de papel, ¿no? Tenía un pico que vendía libros de arte. Sí, Aquiles. 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 El de Documenta. El de Documenta. ¿Te acordás? Era carísimo. Todos comprábamos en cuotas. Sí, todos comprábamos en cuotas. Los libros de... Sí, los libros de... Carfe. Sí, tengo algunos, ni me acuerdo ahora, pero tengo unos... ¿Eh? Ah, pero esa... No, pero es que vendía libros, tremendos libros. ¿Todavía está en torno? Todavía sigue, sí. Sí. Sí, era como... Realmente un... Lo que pasa es que en el presente uno no valora, ¿no? Pero era como un festival del dibujo. Era como un Disneylandia del dibujo. Yo, mis influencias son todas de ahí. O sea, yo me acuerdo que veía... A mí me gusta dibujar chicas, como todo el mundo sabe. Y las que dibujaba, Grondona White, me volvía loca. ¿Sí? ¿Te gustaban? Sí, me encantaba. Sí, sí. Como esas reventadas, chetas reventadas con los pantalones bajos. Crispadas. Crispadas. Y las chetas apretadas con el moño. Era increíble. Son súper actuales siempre, porque de esas hay siempre. Pero, ¿cómo las dibujaba? Además, con la velocidad que las dibujaba. Lo veías ahí. Era increíble. Los dibujantes rápidos, ¿no? Tabaré era increíble. Me los hizo. Tabaré era increíble. Aparte, mirá, se mueven. Allá está. Se mueven los personajes, salen de la página. ¿Y cómo cambió lo que se puede decir, lo que no se puede decir? O sea, las historietas de Tabaré, o las de Maicas, o las tuyas, ni hablar. Hoy no se podría decir eso. El mundo es muy políticamente correcto. Que hay en un lugar que está bien, porque burlarse de la gente estaba mal. Estaba mal. Ser machista, homofóbico, racista, estaba mal. Y el humor era un poco así. Pero más allá de eso, había ironía, había juego. Eso no hay más. Yo creo que es muy lineal el humor ahora. Y lo que pasa es que todo se endureció tanto, ¿no? Que parece, por momento, parece una revista infantil. Humor, ¿no? Es como Satiricón. Humor en eso superó a Satiricón. Satiricón se transformó en una revista infantil, en un geek en el lado de humor. Pero con el tiempo uno ve humor y es una revista ingenua, porque tiene un montón de valores también, ¿no? Humor, pero es sexhumor o fierro. Ah, bueno. Y las cosas que se publicaban ahí. O sea, un personaje como She Don't Sigh. Sí, total. Hoy no podría existir. Una prostituta que va en una silla de ruedas. Bueno, pero él lo podía hacer. O sea, te matan, ¿entendés? Te matan hoy. Contala, Megi. Bueno, perdón que me meta. No, había una mesa redonda donde una persona del público, estaba Miguel, estaba Maica, no sé quién más estaba. No sé si estaba yo, no me acuerdo. Y un tipo del público dice, el tipo que hace esa revista, o es el tipo que hace esa historieta, o es discapacitado o es un hijo de puta. Es un hijo de puta. Y Miguel dice, es las dos cosas. Pero había mucho desparpajo en ese sentido. Podías hacer cualquier cosa. Sí, se podía dibujar sobre todo. Y aparte había un catálogo de dibujantes para todo. Para todo, porque no era lo mismo Jorge Sanzol, que Quique Sanzol, que Crist. Era una, realmente, Fortín, Marín, Silencio, un tarado, un loco, un loco que dibujaba raro, que vos decís. No aguanta, no aguanta. Y sin embargo, Oski dijo, este está loco, pero está bueno. Y dijo, Oski, dijo de Silencio. Y Silencio lo llevaba como una medalla. Esa es la remera, claro. Entonces estaba toda esa gente loca, ¿no? Loca. Comandada por un loco. Y un cuerdo, que es Tomás Sanz. Y un semicuerdo uruguayo, Fabregat, ¿no? Pero el loco, loco, siempre estaba, ¿no? Parado ahí en su tablero. Dibujando. 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 Lo que pasa es que una revista que esté dirigida por un dibujante, ya es una excentricidad. Que el director de la revista sea un dibujante, porque había un cariño muy grande por los dibujantes. Era muy valorado. Sí, pero él le tenía mucho cariño a los dibujantes, y eso se notaba. Se respiraba, sabía mucho de dibujo. Y entonces te sentías muy bien en ese lugar, como dibujante. No era que el director de la revista era un empresario que no sabía dibujar una casita. Era un dibujante. Entonces, bueno, no sé, había algo que lo hacía muy agradable, ¿no? Y podías realmente hacer cualquier cosa. Yo me doy cuenta que ahí empecé, que siempre que, desde que empecé a dibujar, siempre dibujé desde el lugar de las mujeres y como una crítica hacia el mundo de los hombres. Pero sin darme cuenta, ¿no? Pero me acuerdo cuando hice La Fiera, que es un personaje que me encanta, que lo hice para Sex Humor. Una mina muy fea, pero que uno termina excitado la historieta. Porque es muy caliente. Claro. Porque La Fiera está caliente siempre. Claro. Y siempre con ganas de coger y divertida. Entonces, era un personaje que cada 15 días salía y era una profesión distinta. Se encontraba un verdulero, el médico, el tipo que hace la mudanza, el portero, un marciano, unos vivos de la plaza. O sea, ya no me quedaba en profesiones. Y estaba todo en verso, todo escrito en verso. Eso me divertía. Claro, como una canción. Me divertía a horrores hacer eso. Lo hacía en un día. Me sentaba a la mañana y a las 6 de la tarde me tomaba un taxi y iba a la editorial y la entregaba. Y me encantaba. Pero un día Tabaré me dice, che, pero esa fiera es hembrista. Yo no lo había pensado, ¿viste? Hembrista en vez de machista. Me dice, agarra a los tipos y se los come como si fueran una aceituna y escupe el carozo. Bien de Tabaré. Me pareció genial cómo lo definió. Y era eso. Yo no lo tenía tan conceptualizado. Y cuando él me lo dijo, me di cuenta que era eso. Era una mina súper hembrista. Hacía todo lo que odiamos de los hombres puestos en una mujer. Después vino, ¿cómo se llamaba el director de arte de sexo humor? Colasso. Colasso. Pablo. Entonces después viene Pablo un día y me dice, yo ya tenía a todos personajes. Coramina, que era una rubia divina. Acá hay una. Sí, a la que le pasaba todo lo que yo quería que me pase a mí. Después tenía la fiera, que yo siempre, mujer maravilla. Se hacían, ¿cómo se dice? Burlas de... Ah, como parodias. Parodias. Parodias de archi, garchi, obvio. Todo era así. A la manera más. Te doy listo porque me podemos olvidar de vos. No, pero yo estoy... Y entonces siempre hacía, yo elegía personajes mujeres. Y un día me dice Pablo Colasso, me dice, che, ¿alguna vez podrías hacer, no? Un personaje masculino. O no te sale. Me sale. No me gusta dibujar hombres, leo, pero me sale. No me gusta dibujar hombres porque me salen medio maricones. Viste que no es fácil dibujar hombres. Si son lindos, son maricones. Y si no son maricones, quedan feos. Me cuesta dibujar hombres. Bueno, ahora un poco, ahora con los años, bueno, más o menos me salen mejor. Y entonces dije, bueno, voy a ser un personaje masculino. Y inventé uno que se llamaba Langa. ¿Te acordás de Langa? No. Daniel Frentelli, en Langa. Salía en los exhumores. ¿Salió mucho? Salió, salió, salió un tiempo largo, sí. Un año, un año y medio. Y era un pibe que laburaba en una oficina, se llamaba en Langa, que se creía mil y siempre le iba mal. O sea, se levantaba unas pinas y siempre le salía mal. Y a los seis meses de ser la historieta me dijo, no sea mal, algún día que coja. No coge nunca. Y dije, bueno, lo vamos a hacer coger la historieta que viene. Y lo hice coger con su primera novia, que se la encuentra por la calle. O sea, no se levantó nadie nunca más. Recuerdos de esas historietas. Mirá eso, que tenés que hacer hombres que sean lindos, ¿no? Porque este es un estilo que podría acomodarse entre archi y calé. Sí, puede ser. Hay una cosa así. Y entonces ahí podés acomodar un mediano. Pero si vos pensás en calé, los tipos de calé son feos. Sí. No son lindas. Ellas son increíbles. Ellas son feas también, la mayoría. Las que son lindas son divinas, las que son feas son tremendas. Sí, porque es divito, ¿no? Es divito. En la escuela de divito. Pero ellos son más bien feos. Y cuando son lindos, son un poco riquirricón. Son medio mariconazos, ¿viste? Sí, son producidos. Pero vos fijate que yo veo que le pasaba lo mismo al tuna, ¿eh? Con los hombres. Sí. Los hombres no son medio mariconazos cuando son lindos, cuando los dibuja. Las miras le salen bárbaras. Pero los tipos, si el tipo es buen mozo, como era loco Chávez, tienen algo feminoide. No tienen cara de macho. Digamos todo. A mí me pasaba esto de, claro, de que uno, al ser dibujante de dibujo grotesco, es difícil dibujar una mina linda. Y yo estuve como varios años dibujando una historieta erótica que se llamaba joven argentino. Me encantaba. Era fea. Para mí es tu historieta más linda. Yo siempre digo, ¿por qué no vuelve a ser joven argentino? Los alfonsinos. Bueno, pero esa no es erótica. Para mí me gustaba joven argentino que era la turca. La novia de él era la turca. Era fulera. Era fulera. Estaba tan deseosa. Estaba re buena de cuerpo. Estaba deseosa. Estaba re buena. Era alegre. Era divertida. Era piola. Te encantaba la turca. Claro. Pero que no hace falta que sean lindas o lindas. No hace falta. Exactamente. Tiene que ser sexy. Tiene que ser sexy. Claro. Digamos, vos tenés que calentar dibujando. Sí. A mí me pasaba eso. Me calentaba dibujando. Si vos no te calentás, no se va a calentar nadie. Te juro que pasaba eso. Cuando hacés humor, también. Si a vos el chiste no te hace gracia, no te parece divertido, no le va a parecer divertido a nadie. Claro. O sea, eso ni hablar. Yo ahora que estoy dibujando de nuevo, como estoy más grande y todas estas cosas que hablamos, ya las pensé. Ya no es que voy como cuando teníamos 20 años, que dibujás sin pensar, que vas haciendo sobre la marcha. Ahora pienso un poco más qué voy a dibujar y cómo es el personaje, si es linda, por qué es linda y si es feo. Entonces trato de, viste que yo tengo todo un lado pedagógico, activista y pedagógico, entonces trato de aportar. Entonces trato de hacer mujeres lindas que no sean las lindas clásicas. Entonces hago lindas gordas, lindas morochas, lindas negras, lindas con rulos, que no sea siempre la flaca alta, lacia rubia. Entonces me divierte eso, hacer eso. Me gusta, exprofeso, pensar quién es linda y después hacerla linda porque lo lindo del personaje es que tenga ángel, que tenga gracia, después no importa el cuerpo que tenga. No, encarnadura. Te va a parecer linda igual. Es como una encarnadura, porque Tabaré tampoco hace minas lindas precisamente. ¿No? Sin embargo cuando tenía que... Bueno, nunca me hubiera ocurrido pensarlas desde lo lindo a las de Tabaré. No, la verdad que no. Pero sin embargo si tenía que hacer una mina sexy te la creías. ¿Cómo se llamaba las hermanitas Vilcapuco y Ayohuma? Sí, dos desastres. Dos hermanas putísimas de la colonia que los padres las tenían encerradas porque se volteaban todo lo que aparecía y eran dos niñas bien. Qué linda, qué era esa historia, qué maravilla, qué era. El romancero de Leustaquio. Qué genialidad. Bueno, eso me parece que la revista, cuando dije anfibia, dije porque la revista cruza 78 al 83 la dictadura y luego el primer alfonsinismo y luego el primer menemismo. Entonces en eso me parece que la revista también muta mucho porque políticamente la sociedad muta. Primero es una revista de resistencia creciente hacia la dictadura y las censuras culturales de la dictadura y después Desembarco del alfonsinismo donde es una revista oficialista casi te diría. De humor oficialista que a mí a la larga me doy cuenta me sirvió porque pude hacer lo alfonsin ahí que era en contra del lector alfonsinista. Yo que venía de otro palo hice esa historieta como mojándole la oreja al lector. Pero tuvieron que pasar varios años para eso porque del 83 al 85 pasaron varios años donde había como una especie de cuidado por la democracia. En los primeros dos años era como, che, pará, no tensemos la cuerda a ver si vuelven los milicos. Esas cosas por ahí no se notan ahora. Y además porque también es verdad que cuando se van los milicos la revista deja de ser esa resistencia que era, fue un paso complicado, deja de tener el peso de resistencia que tenía antes. La revista, claro, tiene ese momento Las Malvinas, ¿no? Pum, Las Malvinas, un crecimiento ahí. Galtieri borracho en la tapa, ¿entendés? Tomando whisky, qué sé yo. Y después la derrota, ¿no? Y bueno, sí. Ahí empieza como el momento súper urgente de humor hasta las elecciones, ¿no? Y después empieza otra etapa. Y después empieza otra etapa. Claro, empieza otra etapa editorialmente, no solo en La Urraca, sino en el mundo editorial, donde los demás chupan un montón de cosas del formato de La Urraca, ¿no? Empiezan a aparecer otros medios. Un montón de diarios, sí, empiezan a aparecer. No, y la misma Urraca que publica el periodista. Esos diarios semanales, claro, el periodista. El periodista, ¿no? El periodista que también absorbe mucha energía de lo que es La Urraca en su momento. Y bueno, porque deja fuera los dibujitos, que era lo que tenía como pieza humor. Penny Palomares y no sé quién más, sí, es verdad. Sí, se vuelve una editorial más de literaria, periodística. Periodística, sí, más periodística. Pero igual después hay varios años de mucho dibujo, ¿no? Porque Fierro aparece en 85 y Fierro es increíble. Fierro es increíble. Fierro es increíble. También por todo lo que publicó de dibujantes de acá, dibujantes consagrados y dibujantes nuevos con todo el suplemento óxido donde publicaban los dibujantes jóvenes que arrancaban y que era increíble. Y todo lo que traían de afuera también. Un montón de historietas que conocimos y de autores que conocimos gracias a la revista Fierro. José Muñoz mismo. José Muñoz publicaba en Fierro, claro. No, increíble. Fierro era, para mí era donde yo quería publicar. Me encantaba, quería hacer eso. Después me di cuenta que tengo más condiciones para el humor que para... La historieta seria. Y así eran un bajón mis historietas serias, la verdad. Era un rebajón. Bueno, era otro lenguaje, ¿no? Era como otra escuela, otra necesidad también expresiva, otros planos, qué sé yo, como que tenías, venías de otras lecturas. Sí, y yo copiaba porque era la época que copiaba mucho. Copiaba lo que me quería parecer y no me iba a parecer nunca y me quedaba en el medio. En cambio, con el humor, creo que me copiaba también porque empecé copiando a Claire Berteller, que la conocí en Superhumor. Yo venía dibujando y un día me cruzó una historieta de ella que se llamaba El cordón infernal, que el Tano había publicado. Y me voló la cabeza. Me voló la cabeza. Dije, yo quiero hacer esto. Esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero hablar de esto. Una mezcla de humor y sociología. Claro, decía, yo quiero hablar de esto, que era lo que yo hablaba. Yo quiero exactamente hablar de esto. No sé si ustedes han visto un libro de ella que salió a la misma, que se llamaba La vida sexual de Santa Teresa de Ávila. Ay, no lo conozco. Andando en un burro con la cosa, es extraordinario. No, es una dibujante increíble. Ah, lo voy a buscar ese libro, yo soy re fan de ella. Era, era, bueno. Pero yo soy fan todavía. A ver, Mara. Bueno, a mí me pasa como la otra charla donde se me fueron adelantando todos mis apuntes, fueron comentando. Para los que llegaron más tarde, venimos recorriendo cómo se acercaron a las revistas de La Urraca. Esto de trabajar en un editor y un director, que sea dibujante también, bueno, la experiencia de tener esa mirada en el trabajo cotidiano. Esto que dijeron de las revistas y de la editorial como una universidad, un secundario también para Miguel, para los dibujantes. Y, bueno, este recorrido por las distintas revistas. Para pensar en el ahora, algunas cositas mencionaron, ¿no? Pero si quieren ampliar un poco cómo está la situación del humor gráfico actual y en esto de los cambios que, me parece, son en distintos niveles. Ya no hay más revistas de papel casi. El uso de las tecnologías también, ¿no? La competencia con el mundo meme, que antes no estaba. Y capaz también, en otro plano, a ver si recuerdan el contacto con los lectores, que también es muy diferente. Que capaz en los 80 había que esperar alguna carta de lector o en alguna exposición que se acerque a alguien. Pero si no, hoy en día en las redes es cotidiano y es un aspecto más bravo. Sí, yo recibí una sola carta de lectores en 7 años de revista de humor. Ahí va María, a Cobre. Con María teníamos el taller juntas. Entonces todo esto que yo contaba que íbamos a la editorial. María, un aplauso. Un aplauso. Íbamos juntas las dos. Vestidas iguales, además, ¿te acordás? Nos vestíamos iguales. De negro con morseguí. Bueno, no cambió mucho. Pero nos vestíamos las dos iguales. Me acuerdo que una vez hice un juicio laboral a la revista Perfil. Porque hizo un kit de colaboración, emergencia y trabajo, no sé. Le hago un juicio laboral, que gané muchos años después. Y María era mi testigo. Porque también trabajaba ahí. Y un día estábamos ahí en uno de esas que te tenés que encontrar con los abogados. Estaban los dos abogados, sobre todo pelo camello, traje gris, no sé qué. Y le digo, ¿ustedes se reciben de abogado y le dan la ropa? Y dijo, ¿y a ustedes? Muy bien. Estábamos las dos iguales. Esa era otra historieta de Grosona Guay, ¿no? ¿Cómo era? Picafuegos. Picafeses. Picafeses era tremendo. De abogados, ¿no? Todo de Gulello. De abogados. Qué buen tema. Pero tenés que saber. Sí, bueno, cureta, tenés que saber. Más o menos. ¿Qué podemos hacer con Grosona que aún se hacen en Cureta juntos? Sí. No pudieron hacerla. Ah, me gusta. Picafeses y cureta. Está buena. Acá la pregunta de Mara. Sí, cambió un montón el humor, cambió la manera de la gente de leer humor. El meme reemplazó al humor gráfico muchísimo. Es otro género igual, tiene una eficacia tremenda, es muy, muy divertido, el meme está muy bueno. Democratizó el humor también porque el meme lo puede hacer cualquiera, no tenés que saber dibujar para hacer un meme. Eso me parece que está bueno, debe haber una cantidad de gente haciendo memes y para este país en el que vivimos, este pobre país en el que vivimos, donde hay tanta picardía y tanta gracia, es una máquina inagotable de memes. Cualquier cosa que pasa a las dos horas ya está llena de memes buenísimos, además. El humor gráfico llega retarde, entre que te agarraste el pincel, el coso, el lápiz, la tinta, los cañatas, ya fue. Olvidate. Hay que hacer otra cosa. Entonces, creo que lo que hay que hacer, lo que sí me parece que va a empezar a pasar, que en el humor gráfico hay que saber dibujar. Viste que hubo una zona intermedia donde había chistes muy mal dibujados, muchos años de estos pasados. Ahora ya sobrevivieron nada más en humor gráfico las cosas que están más o menos sólidas. Y si no está el meme, hacelo con una foto si no sabés dibujar, pero un chiste mal dibujado ya no se lee, me parece que no llama la atención. Y respecto a la respuesta de Lolletore, y sí, por las redes yo empecé a publicar de nuevo Clarín hace ocho meses y no tenía la experiencia de que me putearan así al toque. En realidad nunca me había amputado, o sea, la gente te paraba, si le gustaba tu trabajo te lo decía y si no le gustaba no te decía nada. Ahora no. Y hay un deporte muy lindo que es, sobre todo, si no te gusta decir algo. Sí, se dio vuelta, ¿no? Lo más lindo es si no te gusta. Eso tiene varias aristas. Hay veces que los lectores te dicen cosas que a vos no se te habían ocurrido, que son interesantes. La mayoría de las veces te dicen cosas que le encuentran el pelo al huevo, ¿no? O sea, vos haces una viñeta, la publicás y la desmenuzan. La desmenuzan. Siempre hay algo que pusiste la coma, la palabra, el ojo de la mina, el zapato. Pero algo que va a venir una que te va a decir, ah, pero... Y algo tiene para decir que a vos no se te ocurre ni de casualidad, ¿entendés? Como mucha vuelta, mucha vuelta con tal de encontrarle. Y una capacidad de incapacidad lectora muy grande. Yo no sé si es porque la gente está muy acostumbrada a ahora leer todo muy rápido. Pero no entienden lo que la mayoría de la gente lamento, ¿no? No creo que sea el caso acá o será, lamento decirlo. Pero es muy impresionante las cosas que comenta la gente en los comentarios. Cuando es obvio lo que está en el chiste, hay que explicar los chistes. O sea, y ves muchas publicaciones que tienen el chiste y abajo una línea de texto explicándolo. A mí nada me parece más humillante que explicar un chiste. O sea, es lo más bajo del mundo. Te hago cualquier cosa, pero no te explico un chiste. O sea, llego hasta ahí. Y hay que explicar los chistes. Entonces, bueno, te lo tenés que tomar realmente, ponerte un traje patinoso y que te resbale, porque si no te puede hacer mal, te puede caer mal. Es feo que te tiren mala onda. Yo, no sé, a mí muchos ponen, ¡ay, Baitela! ¿Por qué te sigue gente tan horrible? No sé, porque siempre trabajé en los diarios de la derecha, en las revistas de la derecha. Entonces, vienen de mujeres alteradas, supongo. A mí igual me gusta trabajar en la trinchera enemiga. Es donde más me gusta trabajar, porque es donde siento que puedo hacer algo un poquito más allá de que estemos todos de acuerdo. A ver si alguien puede entender alguna cosa con un poco de amor a través del humor. Pero las redes habilitan el odio, eso lo sabemos todos. Y cuando haces humor, bueno, te la tenés que bancar. Porque siempre vas a tener un montón de gente que te dice barbaridad. O sea, yo bloqueo dos o tres personas todos los días. O sea, no me importa que me digas algo malo. Pero, ojo, si sos un facho que me estás bardeando, te bloqueo y listo. Lo peor es que me siguen. Muchas de ellas me siguen. Y me ponen cosas horribles. Y después me siguen. No me sigas más, lo bloqueo. Chao. ¡Ping, botón! Qué lindo bloquear, ¿eh? Qué lindo. Perdonar es humano, pero bloquear es divino. Yo estaré nostálgico, qué sé yo, pero trato de darle poca bola a esto de los mensajes tuiteros y de los mensajes de Internet. No, yo no tengo Twitter. No, bueno, cuando te lleguen los comentarios. Me poní Instagram donde subo mi viñeta. Subo una viñeta y recibo comentarios. Subo una viñeta y no pongo para... Pero son tan cortos los mensajes. Pero subo una viñeta y pongo para no poner comentarios como puse una vez que puse algo político y no quería que me barden. Puse, eliminé los comentarios. ¿Sabes? Me reputearon en las otras publicaciones. ¡Ah, y encima sos autoritaria! Y sacás la posibilidad de comentarte, de putearte. Sacás la posibilidad... Es así, pero bueno, no hay que tomarse... Es un buen alimento para el humorista ese, ¿no? La provocación es buen alimento. No, yo estoy muy buena. No, se ve que no me estás leyendo. Yo soy mi enamor. Yo no me gusta pelear, porque además, ¿sabes qué me doy cuenta? Cuando alguien me pelea en las redes y yo le contesto mal, ¿sabes cómo se pica? ¿Sabes cómo se pica? Es lo que buscan eso. El odio. Y la verdad que es lindo cuando se te ocurre algo divertido para hacer mierda. Bueno, ahí está el humorista. Claro, pero no quiero hacer eso. La verdad, yo no trabajo. Ni me interesa bardear a la gente que no conozco. Capaz que es una pobre mina. No, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Claro, que decís pobre mina. Mirá, me va a bardear a esta pobre mina. Pero te lleva eso. Las creaciones, al ser abiertas, todo tipo de creación, siempre tienen un montón de lecturas. Lo que pasa es que esta vez... Estas apretaciones están bárbaros, sí. Cuando hay creaciones y cuando hay lecturas honestas, piola, que te pueden criticar y te pueden decir, este es un punto flojo de tu carrera. O algo que no viste. Bueno, pero lo que vos querés es que tus seguidores sean tus seguidores, que no te lean por primera vez y te juzguen. Lo que provocan las redes, yo veo, es que tenés un montón de lectores que nunca te siguieron, que cayeron ahí, que es un malentendido permanente. No, no, me siguen... Tengo todos tus libros, pero no me gusta más lo que estás haciendo. Está bien, bueno, tenés ese San Benito de ser muy popular, pero te digo, publicando en un nivel más chiquito, más elitista, muchas veces te encontrás con malos entendidos acerca de un dibujo que uno hizo, que vos lo hiciste para tu tribu. Yo no lo hice para el lector de Clarín ni de La Nación, porque no trabajé nunca ahí. Lo hice para mi tribu que es, qué sé yo, en progresismo, no sé qué carajo es, pero es algo que se parece a mí, y las lecturas que yo tengo, y los gustos estéticos que yo tenga. Y sin embargo te encontrás a veces con mensajes que te das cuenta que no son seguidores de tu línea, no digo tu estilo ni de tu autoría, sino de tu sensibilidad. Entonces ahí se cuelan esas cosas, y esos son los riesgos de esta época, los malos entendidos. Y ahí es donde vos tenés que detectar cuáles son los malos entendidos y cuáles son los... Mala leche. No, los malos entendidos son la mala leche, cuáles son los que te critican desde un conocimiento de tu prosapia, vendría a ser, ¿entendés? Ahí es donde, no sé, yo me acuerdo, para volver a humor, lo que eran las cartas de lectores, era una sección sagrada, uno iba ahí como para ir a ver porque eran, desmenuzaban, por ahí se la agarraban con una historieta, pero por ahí se la agarraban con un artículo, pero eran como lecturas muy profundas, muy comprometidas, eso claro ya no existe por una cuestión de que nadie escribe a papel, en papel, nadie escribe largo, nadie argumenta porque todo ahora, mismo nosotros hasta debemos estar escribiendo menos o debemos estar haciendo menos textos. Yo escribo mucho menos textos porque creo que nadie lo lee, o sea, yo como lectora, un globo de humor que tenga cinco líneas de texto no lo leo, me torra, al segundo me aburrió. Entonces yo misma trato de escribir corto para que sea de una lectura mucho más rápida. Tengo muchos lectores de edad adulta, muchos viejos que me leen de Clarín, entonces me gusta mucho hacer chistes para ellos, me encantan las parejas con 50 años casados, ahí me despacho, son horribles, no los subo a Instagram porque en Instagram no les gustan, pero me despacho porque a mí que me gusta hablar mal de la pareja y de todo eso, el terreno fértil que te da 50 años de convivencia, que con una mirada se dice todo, bueno, me divierte eso, ¿no? Yo sí pienso quién es el lector. Pero es inagarrable. Hiper inagarrable, laburás en Clarín Papel. A mí me encanta la idea de volver al papel, me parece tan vintage. Sí, está en extinción. Extinción, realmente estamos ahí cazando, los últimos dinosaurios somos, Miguel. Y bueno, me parece encantador estar haciendo algo que sea en papel. Sí, yo pienso que cada año es el último, yo ya pienso en meses. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo pienso, no, esto se acaba en... ¿En serio? No llegamos a diciembre. No, pero... No solo como papel, no, pero lo digo en serio, lo digo como extinción de la profesión, porque es verdad esto de que la profusión del humor en general y la anonimidad del humor, y encima hay algo que no cayó acá, que es la inteligencia artificial, que nos va a reemplazar como dibujantes, como creadores. ¡No! Sí, nos va a reemplazar en tanto a la facilidad de graficar algo con un texto de meme, que son buenísimos los textos de meme. La verdad que son... No, pero el meme tiene un nivel de ironía y de chispa que no sé si lo va a poder hacer la inteligencia artificial. Humor gráfico tal vez sí, pero viste que el meme tiene otra cosa, o sea que no sé si lo va a poder hacer, y bueno, capaz que lo hace, no sé. Ya prefiero ni pensar todo lo que va a pasar. Pero el diario va a durar un tiempo más. Es muy necesario para envolver huevos. ¡Junio! ¡Junio! Para hacer el asado, para prender el fuego, para prender el fuego, la estufa de leña. Yo lo que pienso que va a durar... Se te rompe un vaso. Lo que van a durar son los libros, los libros sí van a durar en papel. Eso sí. Los diarios también van a durar un tiempo más. Tiradas muy cortas. Y que va a comprar gente cada vez más grande, más acostumbrada. Bueno, entonces estamos en vía de extinción. Y bueno, y sí, pero nosotros también estamos en vía de extinción. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, vos acabás de tener un bebé, así que renovaste el carnet de pileta. ¿O no? Una lectora, una. No, no. Y no sabemos. Si hay alguien que no te va... ¿Cómo te vienes tus hijos? Nunca me leyeron. ¿Para qué lo tuve? No, pero yo nunca quise que me leyeran. Alguna vez me hubiera gustado, me pensaba, ¿no? Me gustaría que me lo roben al libro y miren algo. No me leían nunca. Y mi hija hace 10 años tuvo un bebé y ahí empezó a mirar algunas historietas. Y dijo, ¡ay, es así! ¿Sí? Porque tu nieta sí. No, porque alguien le mostraba o porque ella veía una viñeta mía. Mi nieta ahora empezó a leer mis cosas, pero porque es mi fan número uno. Por eso. No los entiende, pero los lee. No la hija, pero sí la... Sí, mis hijos nunca me leyeron. Así que tengo que tener una nieta para que me lean. No sé si llegás, amigo. No llego. No llego. Ya está. Hasta acá di. Hasta acá di. ¿Te costó llegar a esto? Hombre en vía de extinción. Yo, la verdad, me sorprendió mucho. Nos conocemos hace 40 años, él siempre, ¡no, hijos, no! Yo en el medio tuve un montón. Imagínate. Señora, ¿cómo es el papá? El último guerrero. El último guerrero. Muy bien. Te quiero ver cambiando pañalito. Nunca me verás. Esa foto no saldrá publicada. Pero lo vas a hacer. Quizá lo esté haciendo. Perfecto. Me parece muy bien. Bueno, sigamos con el tema. Sí. Yo me imaginé que tenía que recauzar la conversación desde ese punto. Bueno, ¿hay alguna pregunta del público? ¿Será que alguien quiere preguntar algo que no fue dicho? Sí. ¿Alguna historia de algún problema de pintura o algo? Digo, no convenía publicar. Más en aquellos años, ¿no? ¿Vos? La democracia. No, la revista sí ha tenido problemas. Y eso generaba algo que se llama autocensura después. Que es una especie de reflejo de todo medio que teníamos, ¿no? Yo tuve algunas cosas, pero eran como lógicas. Pero la revista sí ha tenido censura. Sí. Era como... Era la inminencia de la censura era siempre. ¿No iba al límite? Claro. Pero siempre el Tano probaba un límite más. No sé cada cuánto. ¿Viste? Esta vez dibujalo al Ministro de Economía. En la próxima dibujá al Ministro de Interior. Después dibujálo al Presidente. De facto, obvio. Después, así como siempre tensando un poquito la cuerda. Y en todo caso, todas las amenazas no salían a la luz. Pero estarían en la redacción. Esas cosas estaban en el aire. Y después, la censura también podía ocurrir en democracia. Y, bueno, por eso, el juicio es otra índole espantosa que viene de otro lado. Pero en cuanto a la censura estatal, gubernamental, mafiosa y todo eso, que no solo... Yo me acuerdo que una vez entregué... Empecé a publicar esa historieta, se llama Recepcionista de Arriba, en el año 80. Entregué una página así, porque quería ver si publicaba alguna vez una historieta. Y el Tano me dijo, ¿cuándo entregás la segunda? Yo digo, no, era por una sola vez. Yo quería probar un personaje que consistía en que la gente se moría y lo juzgaban a ver si iba al paraíso o al publicatorio de infierno. Bueno, entonces voy a casa, hago una segunda entrega y lo dibujo a Bonavena muriéndose. Que ya se vea muerto en el 77, estamos en el 80. Le entrego al Tano y el Tano le dice, no la puedo publicar. ¿Y por qué? Bonavena. Sí, pero los hermanos dirigen una mafia, que es la mafia de Parque Patricio del Operatorio, ¿no? Y no se publicó, no se publicó. Año 80, imaginate lo que sería, estarían entongados con un grupo de tareas, un desastre. Yo me fui de ahí diciendo, me voy a tener que cuidar con los temas que toco. ¿Entendés? Aprendí una, aprendí una que está en el legado del humorista gráfico de siempre. ¿No? Que no publicás todo lo que querés. Que dependés de un medio, entonces en ese medio tenés que ver qué encaja. Claro, qué encaja, no estás solito, solipsista, ¿no? No vas por ahí y te parás en un banquito como los ingleses y decís, el presidente tal cosa. No, estás en un medio, es un colectivo de laburo. Bueno, eso aprendí ahí, pero forma parte de la... Es el trabajo de los diarios y en los medios sabés cómo... Los diarios son peores. Los diarios son peores, sí. Yo una vez en La Nación, una sola vez me dijeron, dos veces, una porque era algo religioso, me dijeron, no te metan a la religión. Pero otra vez hice una de... una que se había operado la cara, esas operadas que yo hacía, bueno. Y uno le decía, no sé, la vida no me esculpió, la cara me la escupió, Matilde, no sé qué. Me llama el director del diario, me dice, che, disculpáme, el chiste ese no lo vamos a cambiar, ¿sabés? Si no tenés otro... Sí, ¿por qué? ¿Por qué tiene? Que mi tía Matilde, justo se llama Matilde. Se acaba de operar la cara y va a pensar que tiene algo que ver. Comprensible, comprensible. Y dije, sí, no hay problema, era malo el chiste, además le digo, no, no hay problema, lo cambiamos. Pero dejamos parrilla para otra, cuando Matilde... Pero ahora cuando entré a Clarín, pregunté eso. En la ciencia había Matildes. Y dije, Matilde, ¿cómo anda? No, le dije, me estaban llamando el diario y dije, bueno, ustedes saben dónde estoy parada yo, políticamente, ideológicamente, es para hacer una tira diaria en el diario, es un montón. Sí, sí, sabemos perfectamente. Bueno, listo, gracias, hasta luego. Quedó ahí. Y obvio que no voy a pasar esa raya, como dice Miguel, vos sabés qué podés y qué no podés dentro del diario. Pero podés bastante, yo creo que podés bastante. Está muy liberalizado. Sí, y además, si lo puteás, si hablás mal de la situación actual, ya casi podés hablar mal en cualquier lado, porque habla todo el mundo mal de lo que está pasando, o sea, no apoya a nadie esta situación. Entonces, no hay ahí un peligro. Después también hay otro punto y es, a veces ni los leen. ¿No creés eso vos? Los editores. Sí. Sí, es posible. Cuando vos la tirás diaria, ¿la entregás adelantado o sobre la hora? No, sobre la hora, que lo leen al día siguiente. Yo estoy segura de que lo leen al día siguiente cuando lo ven publicado. Y que el día que meta la pata me lo van a decir, che, metiste la pata ayer. Pero no lo van a ver antes. Confían en mí y hacen bien, pero no tan bien. Confían demasiado. Confían demasiado. Sí, confían mucho. Es como que confían demasiado en el bufón. Sí, tampoco les importa, me parece. No les parece tan importante. Qué sé yo, están en tejes, estamos hablando de medios. Imaginate la historieta, lo que les importará, con las roscas en las que están. Me parece que es como el hermano menor, viste, que no te miran. Digo porque tuve esa experiencia y sé cómo es. Sí, por ahí los que más problemas puedan tener son los dibujantes editorialistas. Ah, eso sí, obvio, sí. Que no hay, ya lo hay. Ay, hablemos mal de Nick, hablemos mal de Nick. Uno que nunca publicó en humor. Eso, uno que nunca publicó en ninguna de todas las revistas de humor. Ninguna. Pero lo tiene hace 20 años, esos dos espacios. Pero no sabía, yo ignoraba, que a esta altura, con el grado de exposición que tiene, de toma de postura, está haciendo esto en dos medios diferentes. Sí, y con dos ideologías distintas. ¿Tenemos que hablar de eso? No. Estamos hablando de belleza pura, que es humor registrado. Bueno, Miguel, dale, ¿qué querés hablar? Hablemos de tu hija. No, hablemos de humor, hablemos de los grandes dibujantes que tuvimos. Miren, Langer, Limura, Maicas. Puta madre, tenemos un legado impresionante. Ayer estaba viendo una serie, CEO. No, no, es tremendo, no, tremendo. Quizá esto se trate de legados, ¿no? Porque vos hoy decías la importancia de una revista de humor gráfico dirigida por un dibujante. Pero en realidad, todas las grandes revistas de humor gráfico argentinos fueron dirigidas por dibujantes. Desde Caras y Caretas, desde Don Quijote, desde Patoruzú, después Ricotipo, después Tía Vicenta, Satiricón. Todas las revistas de humor gráfico tienen que ser dirigidas por dibujantes, porque es el ojo. Sí, y ahí humor cierra todo un ciclo. Humor es... Barcelona ya es otra cosa. Claro, es periodística. Ellos se posicionaron como periodistas, e incluyeron humor gráfico, los humoristas. Pero es otra lógica, ¿no? Después, por lo menos lo que yo los escuché a ustedes siempre hablar, también era distinto trabajar en humor con Andrés que haber colaborado con Andrú en Tía Vicenta. Yo ahí no laburé. Me dije y laburó. A ver, vuelvo. Sí, pero no generó tantos grupos, me parece. Pero estuvo una época muy posterior a la buena época. No, no, hubo una Tía Vicenta en el 376. Por eso, él estuvo en esa. Claro, Fontana Rosa también publicaban las dos. Pero Andrú fue un buen editor en el 57, 58. Descubrió dibujantes de la puta madre. Fue suplemento de un día, en los 60. Después, sí. Pero no, la primera Tía Vicenta en el 58, ponele. Esa era una revista que descubrió grandes dibujantes. Me gustaba cuando era chica, fue una influencia en mi infancia. Copiaba los dibujos de Andrú, sí. Copiaba los dibujos de él, me encantan. Y es la estación de subte más linda que tenemos, la que tiene los dibujos de Andrú. Es la mejor estación de subte. Sí, es divina. Pregunto, ¿ustedes están siguiendo los humoristas actuales? Pero no tenemos dónde. ¿Va yo no? Ay, yo sí, yo sigo un montón. ¿Y de Maitena? ¿Oscuí decía que la Andrú le robaba? Bueno, esto es un estilo, es un estilo de época. ¿Oscuí decía que la Andrú le robaba? Los dos robaban a Steinberg. Los dos robaban a Steinberg, exactamente. Es un estilo de la época que es Steinberg. Y cada uno, pero bueno, sí, son... Ahora hay una chica que dibuja, sí, que a mí me encanta, se llama Juana Neumann, ¿la conocés? Ah, dibuja como Oski, que tiene... En su Instagram, tiene una librería que se llama Punk Librería y hace unos dibujitos de una que tiene insomnio, que tiene una rata en la casa. Juana Neumann. Pero ahora hay muchos dibujantes muy buenos. Sí, sobre todo buscando libros, ¿no? No, los tenés que buscar en las redes y algunos publican donde pueden. Pancho Pepe es espectacular. Podetti es bárbaro. Hay uno que se llama Miseria. Miseria es buenísimo, excelente. ¿Quién más? No sé, hay un montón. Lo que habría que ver es qué distintas son las generaciones que convivieron en redacciones, que ahora cada uno está en su propia cueva, ¿no? ¿En qué cambia eso el humor gráfico, por lo menos nacional? Porque es verdad que todas esas redacciones eran una especie de fuente, de caldero y de influencias mutuas, con envidia, con competencias, con generosidades y todo lo demás. Pero ellos se juntan, ¿eh? La librería Moebius de Martín Ramón los nuclea a ellos y viven haciendo muestras, libros, hacen cosas con películas, presentaciones de libros. Algunos de ellos son músicos, se juntan a tocar. No, ellos se juntan. Está Flor Meiji, que es divino lo que hace. También hay varias chicas que están buenas lo que hacen. Bueno, Maitena está muy informada. Pasa que ahora la información va de otra manera. Entonces, yo sigo sobre todo a dibujantes. María, vos seguís mil. Vos las conocés a todos. Están todos y publican un montón y trabajan. Pancho Pepe es lo más súper dibujante, te lo recomiendo. Pintor. Es pintor. Claro, ahora hay cruces, ¿no? Muchos cruces. Pero ellos están relacionados entre ellos y en el mundo y hablando sobre el mundo y tienen tal vez un nivel más poético. Sí, claro, y más libre. Menos el humor, el chistecito que ya fue. Pero vos haces eso hace años, esa cosa más poética. Y yo, no sé, yo estoy haciendo algo más, no me sale la palabra. De pensar, ponele, no me sale la palabra. Reflexivo. Reflexivo, gracias. Porque el chiste ya fue. Salvo que tengas un chiste que está bueno, entonces ponelo. Pero para poner un chiste que no está bueno, es mejor tirar una reflexión que esté buena. Porque el chiste está el meme. O sea, es muy difícil competirle al meme. Es verdad, es increíble. No, no. No hay manera. No voy a lograr jamás el efecto de un meme. Sí, porque el chiste es gráfico y además yo ya veo el globito y el globito ya me parece idiota. Me cuesta un montón que dos personas hablen y una tenga un globo arriba. cambió el mundo, no sé, yo también. Sí. ¡Oh, larguísimo! Literarios. Pero lo que pasa es que eran divinos. Y el laburo que tenían cada una de esas viñetas, la cantidad de palitos con los que dibujaban, un palito de dos milímetros. Había dos millones y medio de rayitas, de detalles. Un goce, ¿no? Un goce. Ahora esto más rápido. Pero bueno, también en la... No, perdón. No es eso también. El meme tiene una cosa como instantánea de la que te revís. Y lo que ustedes hacen es otra cosa. O sea, lo que hace el humorista gráfico, y para mí que también soy de esa generación de la extinción, que crecí leyendo revistas de humor gráfico, o bueno, no sé, todo lo que había de Artanian y Paturuzú, bueno, y todo eso que fue muy parte de la infancia de esa generación, a mí lo que me parece que hay otra cosa en la que hacen los gráficos, son los dibujantes, ¿no? Como que te queda una cosa de reflexión, como vos decís, o en vez de pasar... No sé, no sé, yo creo que hay que tener una chispa de la que yo carezco, pero vos lo veías al negro Fontana Rossi, al negro Fontana Rossi te hacía unos chistes que eran mejor que los memes, o sea, eran extraordinarios los chistes del negro, eran muy graciosos. Él era muy graciosos, claro, entonces era lindo el dibujo, pero además era muy gracioso, realmente era gracioso el chiste, que tenía una chispa, pero... ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí. Justo ustedes estaban hablando del tema de la diferencia, de la unirse físicamente en un lugar, o cada uno que publique en la cabeza. Y en varios momentos del arte, o sea, el literario, como el doctor Tony en algún momento, o el Ditella, o ustedes en humor, se juntaron. ¿No creen un poco que por más que se publique y en algún momento se junten, yo estudié arquitectura y trabajaba con otros juntos, y hay una especie de comunión medio mística en la que todo crece junto y tiene como un laboratorio más fuerte de ideas que aquel que hace sus cosas y va o publica y después se junta, como que se pierde eso, o que quizás son generaciones que van pasando y de golpe vuelve a suceder el milagro de que un montón de personas que tengan algún tipo de talento... Pero para eso tiene que haber algo que lo nuclee, como era la revista. Claro, y ahora vos crees que puede volver a pasar de alguna otra manera, o eso ya no... No, no lo creo. No lo creo, incluso ni nos juntamos entre nosotros, los dibujantes de esta generación. El que nos nucleaba era Quino, que cada tanto ponía la casa. Y Quino nos invitaba a todos. Pero si no, no nos vemos tampoco. No es que somos amigos, somos colegas. No, hay como... ...o algo, y uno decía, mirá, todo esto pertenece a un tipo de escuelas de una manera de presentarse, pasa el tiempo y de golpe aparece otro y vuelve a suceder esta... ...con... Ni idea que puede pasar, pero puede pasar. Pasar puede pasar todo. También estaban los encuentros de Lobos, de Córdoba, todos los encuentros con Moriza, que los madrugó. Sí. El final de Córdoba. Yo no iba mucho, viste, porque tenía dos niños pequeños. Me costaba un poco eso, de irme el fin de semana entero. ¿Eh? ¿Vos lo llevabas? No, estaba bueno. Sí, sí, había muestras en Rosario, Mendoza. Fuimos a varias. ¿Se acuerdan cuando fuimos a Cacheuta? ¿Eso lo organizaste vos? Que vos no dormiste, ¿te acordás? Ay, yo dormí toda la noche porque pasaba algo. No me acuerdo qué era que pasaba. No se puede decir, se ve que no, pero sí, me acuerdo que había pasado algo. Sí, 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 había pasado algo en... Era raro. Sí, está bueno. Yo estaba al lado de San Sol, me acuerdo. Bueno, Miguel, ¿de quién hablamos? No, lo que Mara quiera. Ahí hay una pregunta, mirá. Se asoma. No, por un lado, ahora hay que preguntar eso, o sea, por ejemplo, ¿eran convocadas las mujeres por Casioli, algunas o no, era cada una iba? Y por otro lado, ¿qué era si habían conocido a Petit Sui, a Alicia Guzmán, que no se la encuentran muy? Sí, claro que la conocimos a Petit Sui. Sí. No, vos ibas a la editorial y presentabas tu carpeta de dibujos y te publicaban, en general te publicaban, qué sé yo. ¿No? Sí. Sí, no, nadie te iba a buscar. Lo que pasa es que las dibujantes mujeres no era solamente que iban a humor, a publicar humor. Hay una larga tradición de ilustradoras de cuentos infantiles. Claro, que es pre-humor, humor gráfico. Entonces siempre las mujeres tuvieron trabajo gráfico. Por ahí no en revista, por ahí no ves, en Ricotipo no había ninguna, en Tía Vicenta no había ninguna, en Satricón creo que no había ninguna. Pero no había mujeres que hacían humor porque no había referentes para eso. Ahora está lleno de pibas porque hay una camada acá en Latinoamérica, yo, por ejemplo, con mujeres alteradas, que un montón de niñitas dijeron, no, yo quiero hacer esto. Pero cuando yo era chica, todo lo que yo leía estaba dibujado y escrito por hombres. Aunque leyera La pequeña Lulú. Pero no es que las dibujantes, mujeres no laburaban. Las mujeres dibujaban de ilustradoras. Claro, eran ilustradoras. Pero no hacían historietas. Claro. Sí, sí, no. Normal, sex humor, no había un poquito. Eso era difícil al principio. No. No, pero no es que no eran bienvenidas porque en sex humor no había. Cuando yo empecé a, con María, empezamos a publicar historietas eróticas ahí en sex humor y éramos muy bienvenidas. La editorial estaba manejada por mujeres, también ilustradores, y la sirvió de los hombres. Claro, no había. No, a mí era ilustradora. Estaban cuidando a niños en sus casas, chicas. ¿Cómo? Estaban cuidando a niños en sus casas, esas mujeres. Sí, yo también. Yo hacía las dos cosas porque dibujaba cuando ellos se dormían. Hay una generación que también es toda tu casa. Sí. Porque me refiero que a lo mejor a veces los hermanitos, parejas o amigos te podían jugar, la familia, tu padre, porque era como eso raro, mal visto. Sí, mi padre nunca entendió de qué trabajaba yo. Hasta muchos años pasaron que entendió. Sí, no entendía de qué trabajaba. No entendía cómo podía vivir de eso. Las revistas no se las mostraba porque no le iban a gustar. Yo tengo una tía que se llamaba Maitena Burundarena, que era una señora muy seria. ¿No? No. Era amiga de Matilde. Era la mía. Y se llamaba Maitena Burundarena y trabajaba en el Ministerio de Educación, profesora de latín, piano, o sea, imaginando el perfil. Y un día le llega una revista sexhumor, llega ahí a la oficina de ella y le dice, Maitena, ¿vos estás publicando acá? Y dice, no, pero no sé qué. Y se agarró la revista y se la llevó a mi abuela. Se armó un quilombo en mi casa. Y, claro, y nada. Mi papá, no sé qué me dijo, le dije, bueno, dame plata, qué sé yo. Es que es mi trabajo, no sé, viejo. Ya está. Yo no les mostraba lo que hacía. Mi papá le preguntaban de qué trabajaba yo y él decía en publicidad. Nunca trabajé en publicidad. Él siempre decía, dibuja, es dibujante publicitaria. Porque no entendía lo que era la historieta, no entendía lo que eran las revistas de historieta. Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son los orígenes de ustedes? O sea, de los dibujantes. ¿Cómo se formaban? ¿Iban a escuelas de arte? ¿O por estas revistas que llegaban a los homicidios? Nosotros, como contamos, nos formamos en la hurraca. Nos formamos dibujando en todas esas revistas desde los 20 a los 30 años. Ponerle muchos años de mucho trabajo en muchas revistas con estilos distintos. Aprendimos ahí. Yo nunca estudié dibujo. Pero hay casos, hay casos de académicos. Sí, sí, yo. Nina era un académico. Nina era un dibujante de la academia. Y hay otros que son por ahí profesionales en otras cosas. Arquitectos. Sí, arquitectos hay varios. Hay varios, ¿no? Pero... Cuando empezaron esta revista, era época en que el diseño no se llamaba diseño. Claro. Se llamaba diagramación. Diagravación. Exacto. Porque en la época donde se estaban armando la división de trabajo, no era claro. La gente ya aprendía de conversar con el otro y se hacía más o menos lo que se llamaba. Totalmente. Lo que pasa es que igual... O hosmosis. Está bien ir a aprender, pero también a dibujar se aprende dibujando. Por eso. Nadie te pueden enseñar algunas cosas. Claro. Claro, hablar de eso. Sí. Vos, Miguel, ¿tuviste experiencia de la Hada dando clases de humor? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Por qué buscaban? Lo que pasa es que se había... No sé qué le había pasado a silencio, que era el profesor titular, y entonces tuve que agarrarlo... Y no, fue lindo, fue lindo. Y en ese momento querían publicar en humor. Todos querían publicar en humor. En el 80 querían publicar en humor. Entonces había una zanahoria ahí, ¿no? Y también tenías cómo guiarlo, porque si vos querés publicar acá, bueno, hay una guía. Y entraban, había una escuela, la escuela panamericana, ¿te acordás? Pero eso es anterior. Era anterior, que iban ahí para poder... Pero era historieta seria. Eran los 12 famosos artistas, en la cual había un solo humorista, que era Garecochea, pero que no salían alumnos de ahí. Salían de Brechia, salían de Hugo Pratt. Yo te digo, para... Escarbí un poquito más atrás de humor. Para mí una escuela importante fue una editorial donde laburé mucho, donde no publiqué nunca, pero donde pasaban los originales de los maestros de historieta seria. Era la editorial récord. Editorial récord que publicaba Scorpio, Tidbis, toda la obra de Oestergel, de Brechia, de Pratt. Entonces ahí yo los veía, pasaban. Yo retocaba incluso originales que venían recortados, porque habían pasado por muchas manos editoriales de la época de Hora Cero. Entonces ahí aprendías un oficio que era diagramación y luego también el retoque. Y pasaban los maestros, ¿viste? Y un día pasó Conini y dijo, me dijeron que vos dibujás. Me dijeron que vos dibujás. Humor. A ver qué hacés. Y se llevó un dibujo y me lo publicó en Hortensia. Por ese trámite de simpatía, empatía con los maestros. Y un día lo conocí a Trillo y a Sacomano y diagramé el libro de la historia de la historieta. Digamos que hay como escuelas que son laborales, de oficio. Son como de oficio. Y ahí aprendí quizás mucho más que... Yo también empecé armando avisos en un departamento de arte. De publicidad. Sí, hacían unas revistuchis horribles. Y era el departamento de arte. No, no hacías porque armabas avisos. Claro. Era una engomadora, ¿no? Era una cosa de... Recordabas. De la caverna. Fotocomposición y pegabas. Fotocomposición y la tenías que pegar. Me salía todo más. Y bueno, pero ahí aprendés. ¿Aprendés el oficio? No, no aprendí nada. Sí, aprendés... No, Miguel, no aprendí nada. ¿Qué puesta en página? Quedaron tres agujeritos un día porque cayeron unos avisos y se entraron todos, se agarraron la cabeza y dije, ¿por qué no ponés unos dibujitos? Porque no tenemos. Yo te hago. Y ahí hice, pero no armé nunca más un aviso. No, no, era horrible. No, no aprendí nada. Me parecía horrible ese trabajo. Pero tenías una idea de... De cómo se hacía un diario. Sí, o una revista. Sí, sí, eso sí. Era como un potrerito, ¿no? Laburo. Sí, laburo, laburo, laburo. No había escuelas. Había algunos, sí, que salieron de la academia, pero muy pocos y se notan quiénes son. Fati también es de academia. Sí, profesor de Bellas Artes. Pero, por ejemplo, acá ni se dijo Quino, pero Quino que nunca estuvo en humor registrado. Quino era también medio autodidacta. Había pasado por un curso de Bellas Artes, se había aburrido en Mendoza, había sido compañero de Carlos Alonso y eso lo disminuyó aún más. Pero se fue haciendo en las revistas el tipo. Las primeras publicaciones, vos veis, son muy malas de Quino. Volvió a Mendoza, volvió a Buenos Aires, empezó a publicar y se fue haciendo así a golpe, ¿viste? A golpe de tengo que publicar porque tengo que vivir, aparte. Tengo que publicar mucho porque tengo que vivir, no sé, antes de pegarla con Mafalda tenía que publicar muchas páginas que a veces no le gustaban. Un ricotipo. Lo que está implícito es un mercado editorial tremendo. Eso era impresionante. Cuando uno mira a otros países se da cuenta también de la importancia de este mundo editorial argentino, porteño, de Buenos Aires. Bueno, pero como dibujante, como ilustrador, no, tenés más lugares. Yo trabajé también mucho haciendo manuales de grado. ¿Piso? Claro. ¿Había al amplio? Claro. ¿Libros, diarios, revistas? No sé, hacía manuales de grado y después hacía las historietas para fierro, dejaba todos los sobres en la cocina y tenía un miedo que se me cambien los sobres. Que venga la moto y se lleve al Fawar para ciencias sociales se lleve la fiera o cosas así, pero no pasó. Nunca pasó, pero me daba cosita. La siguiente situación, ¿tiene una idea? Ay, Gustavo Sala, mirá, y no lo nombramos. La siguiente situación. No, pero como, que hablábamos de las redes. Gustavo Sala que es un capo, capos, el que no lo leyó lo leyó ya. ¿Para qué se le pasó a ese medio? ¿Tenés una idea, o vos, Miguel, le decís esta idea y decís, para esto, ya lo deben haber hecho? Esa duda, lo dibujo y me como que me diga el chisto, o esas cosas que, digamos, afarrarle a colegas sin saberlo. Cuando el humor puede estar, puede mucha gente poner la misma idea en diferentes épocas o en diferentes personas. te puede pasar, obviamente, que haces un chiste, que a veces yo hago, pongo una viñeta y me dicen, ese chiste lo hizo no sé quién, ¿qué me importa? A Nick le pasa mucho, perdón que lo nombre. pero, no, yo sí, o sea, no le afano nunca a nadie, pero si se me ocurre una viñeta, la hago y no pienso que alguien la hizo. No se me ocurre esa idea de pensar, esto lo debe haber hecho Langer, por ejemplo, no se me ocurre, no. La otra vez hice una viñeta de algo y una me puso, eso ya lo dijo Madonna, ¿qué querés? Sí, vos confías en tu propia honestidad, qué sé yo, después se te puede escapar porque sos muy lector, para hacer esto tenés que ser muy lector también del propio género, como la gente de la literatura, los mejores son los que mejor leen, ¿no? Y nosotros los mejores somos los que mejor vemos, ¿no? Y te queda la memoria, alguna esquirla te queda. Así que, bueno. si ya lo le diste al chiste, lo importante, aparece alguien y te dice, che, pero este ya lo hizo Camblor, no sé. A mí, ¿sabés qué me pasa? A veces hago el mismo chiste que hice yo, pero lo hice hace 20 años. Te olvidaste. Y me olvidé que lo hice, y se me ocurre el mismo, te autoafaná, si está bueno lo dejo. Lo que hacía el negro Fontana Rosa era redibujar chiste, pero consciente. Yo también lo hice eso. ¿Sí? Sí. Es lindo eso. No, no es lindo, es robo, pero bueno. Pero no es robo, porque redibujás algo que te parece... A mí, ¿sabés qué me pasa? Que la tira diaria es tan exigente que a veces si el chiste es bueno le hago un dibujo medio choto, porque ya sé que el chiste lo salva porque es bueno el guión. Y entonces después digo, qué pena, este merecía un dibujo mejor y le hago un dibujo mejor. Otra cosa que me pasa cuando el chiste es medio choto digo, le hago un dibujo lindo, por lo menos para que tenga algo bueno la viñeta. Y después la veo y digo, las viñetas más lindas tienen todas chistes de mierda. No, sí, pero no compensa porque después decís, para qué se te dibujó tan lindo por un chiste que no me interesa. Pero bueno. La idea, en mí el guión, en vos, porque si no no sabés qué dibujar. Toda esta gente que está acá es el guión. Es muy raro que haya... Cris hacía eso, Cris a veces hacía el dibujo y después le metía el chiste. Pero Cris no es humorista, Cris es un... ¿Cómo no es humorista, Cris? No. La máquina de hacer pájaros. Para mí es un súper dibujante que le mete un globo medio raro. Pero es humorista. Bueno, sí, perdón, no dije nada. Excelente, tremendo humorista. Gran dibujante. ¿Qué pasa yendo al nombre de la charla, ¿qué pasa después de humor y de la urnaca para ustedes en su propia carrera? ¿Qué sienten que sirvió de escuela a futuro y para proyectarse si fueron a buscarlos de otros lugares porque publicaban ahí? En mi caso me fui a Paraty, pero estuve un par de años que cuando dejé de trabajar en la urraca estuve trabajando de guionista de Tinelli y de Gabriela Hatcher para la tele y me pagaban muy bien, entonces no busqué trabajo dibujante. Hacía alguna historieta para Fierro, era lo que quedaba, con la Fierro seguía pero un día me llamaron de Paraty pero no por, no exactamente por el trabajo en la urraca sino, bueno sí, por el trabajo era, yo conocí al director que le gustaban mucho mis historietas eróticas y conocía lo que yo había hecho en tiempo argentino que había tenido una tira. Pero después cuando entré a La Nación entré por Andrés que él armó la página de atrás de La Nación y ahí me llamó él. O sea que siempre estuvo relacionado. Y vos todos fuiste a Página 12. Claro, ahí estábamos en la urraca 85, 86, 87 apareció Página me convocaron medio también por ecos de la historieta Los Alfonsín en humor me pidieron que hiciera eso en el diario La Nata me pidió que hiciera Los Alfonsín ahí y yo le dije no, ni en pedo estoy haciéndolo para humor es en contra del lector alfonsinista de humor ese es como mi estímulo no sé cuál es el lector de acá no soy el lector de este diario incógnita y bueno empecé a publicar ahí y creo que a los dos años del diario recién le agarré la mano a cuál era el lector al que tenía que cargar tardé bastante digamos publicaba todos los días pero de una tira que no arrancaba no arrancaba hasta que me di cuenta que no tenía que ir por los márgenes sino que tenía que ir por la clase media pero esas cosas no tenés tiempo de pensar en un diario te vas haciendo y aparte eran todos brillantes al principio en páginas todos eran niños diez niñas diez periodistas de la puta madre estaban todos y vos te sentías como no encuentro no encuentro y un día pasó que sí y dije más y hago lo que puedo más o menos por ahí fue por ahí sí bueno ¿alguna pregunta más para ir cerrando este encuentro? no ninguna ahí a ver una más no sé si le pasa al resto de la gente pero como lector de todo lo que salía de la urraca y acompañando también el declive que tiene la publicación de revistas en Argentina siento mucha orfandad de un universo analógico que ya no existe y que se extraña porque era un lugar muy efervescente de pensamiento y qué sé yo ¿qué sienten que fue eso más allá de lo económico que es lo más quizá a lo que se puede recurrir inmediatamente al evocar una razón pero ¿qué sienten que fueron las razones que hicieron que vaya desapareciendo de todo eso? ¿las revistas? las revistas y una forma de trabajo y de pensar ¿no? de hacer de contagiar pensamientos si se quiere qué difícil demasiado filosófico es muy complejo es muy complejo pero bueno los cambios desde la perspectiva propia de autores hablando y en diálogo con los que estaban en ese momento y también supongo también pasó algo que yo no termino de entender como es nunca y es que vos ahora decís voy a hacer una revista y te dicen no, no te dan los números no hay manera de hacer una revista no te dan los números postas no hay manera de hacer una revista en los 80 vos podías hacer una revista con dos pesos no sé cómo era no, no como las que ustedes hacían pero había un montón de revistas que salían que duraban un año y medio dos y la gente que tenía había cuatro o cinco personas que se juntaban y sacaban una revista de lo que fuera de cine, literatura de humor no por el circuito no por el circuito yo participé de varias aventuras en las cuales traicioné traicioné humor registrado yéndome participé de la revista feriado nacional que duró 11 números era horrible la revista la verdad había revistas que estaban los kioscos fracasaban eran medios que fracasaban porque no eran los medios de su momento morisqueta y tantas revistas cuando vos sacabas una revista había una distribución en Capital Federal que era tu socio distribuidor con una cantidad de kioscos en el caso de humor creo que eran 7000 y después otro distribuidor que era el de interior vos ibas a una playa de distribución iba de la imprenta a la playa y en la playa estaba el distribuidor de Capital y el de pero Nora yo te hablo de proyectos de revistas chiquitas que sacaban 500 pero mirá termino con esto vos para poder abastecer a esas distribuciones tenías que tener una tirada muy alta en el caso nuestro que el distribuidor de interior pudiera ir a Córdoba a Mendoza al sur a distintas regiones entonces y después vos te tenías que morfar la distribución la devolución de la distribución mientras hacías el otro número o sea que tenías que tener un capital importante pero ella está hablando de aventuras bueno no importa pero fueron gérmenes pero eso es otra cosa eso pero después no pasa más eso parece que no podés ni hacer una revista de 500 de los planes ya es como un proyecto de mente antes vos ibas por corrientes y veías en las revisterías con las revistas literarias de literaria de poesía de cine el último proyecto que nosotros hicimos que era el cazador tiraba 80.000 ejemplares que era una revista para nosotros un montón pero porque tenías que darle a los distribuidores porque te decían dame tanto si no no 20 o 15 no quiero en resumen me parece que es re difícil que nos juntemos un grupo de dibujantes antiguo moderno no natos lo que sea y podamos hacer una revista de papel está muy difícil porque no hay manera no hay manera no hay kiosco ya te diría vas a un kiosco y una juguetería tenés que hacer una revista con juguetes capaz quizás sea esa en serio con anteojos con ropa con bombacha quizás sea esa la manera hemos dicho que somos estamos en vías de extinción pero la cultura nunca está en extinción así que encontraremos formatos nuevos que se yo seguirán los memes seguiremos los autores porque digamos que los autores te apuran y te transformas en autor perdón los memes te apuran y te transformas en autor eso que ella decía no busco hacer el chiste porque el chiste ya lo hace el meme busco ser una reflexión que es la autoría el autor y hacer un libro y hacer libros la verdad sí yo para mí el futuro es eso libros lo mejor posible cruces interdisciplinarios con otras cosas géneros y cómo va a sobrevivir esto y va a sobrevivir va a encontrar nuevas maneras pero sí esto no se acaba no se acaba hoy estamos festejando humor registrado esta aventura que nos dio a tanto 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 y que es hermosa y gracias a la biblioteca nacional que es otro ámbito que tenemos que defender siempre gracias a la biblioteca nacional y a Judith y a Joma bueno vamos cerrando está el a Joma sí no se escuchó pero Joma también yo bueno no está el catálogo unos primeros no ejemplares que me guarde un amigo lo que nos habíamos comprometido muchísimas gracias Maitela y muchísimas gracias Mara también la verdad extraordinario se grabó la conversación y se va a subir a las redes de la biblioteca para que lo puedan compartir o lo puedan poner a escuchar a escuchar a escuchar bueno muchas gracias a todos a todos a escuchar aplausos